Dios le bendiga amados hermanos, cuantos estamos aquí para alabar y asaltar su nombre. Gracias por conectarse y también saludos a todos los que nos están conectando en este tiempo tan hermoso que vamos a estar leyendo la palabra. Gloria al Señor. Así amados hermanos, vamos a orar para que Dios pueda estar llenando este día tan hermoso y esta palabra. Oh Padre Santo, ayúdanos Padre, Padre, ayúdanos a que podamos llevar el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación a otras personas que no saben de ti, Padre. En el nombre de Jesús, avívanos Padre y ese avivamiento pueda llegar sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y así hermanos, acompáñenme al Salmos capítulo 141 desde el versículo 1 hasta en adelante. Y el tema de hoy se titula Oración a fin de ser guardado del mal. Sí hermanos, esto, yo escogí este tema porque oración a fin de ser guardado del mal es porque cuando nosotros estábamos guardados en el mal, cuando nosotros no estábamos, que Dios no nos había rescatado todavía, nosotros andábamos en caminos incorrectos y caminando en caminos que no debíamos. Después cuando Dios ya vino a recogernos, Dios vino a rescatarnos de donde estábamos en el mal y ya no estábamos guardados del mal. Por eso se titula Oración a fin de ser guardado del mal. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Si no la escucharon, era el Salmos capítulo 141, versículo 1 en adelante. Dice Jehová a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejéis que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras limpias con los que hacen iniquidad y no coman yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda a ser un excelente balsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus huestes y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hilde y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huestes a la boca del Seol. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira en mis ojos en ti confiado, no desampares mi alma, guardame de los lazos que me han tendido y de las trampas que los que hacen iniquidad caigan. Los limpios aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Aquí dice, por eso se trata el tema oración a fin de ser guardado del mal, que antes cuando Dios no nos había rescatado, estaban muy guardados en oración del mal. Y que como nosotros, que nosotros los justos, bueno los que son justos, no caigan en la iniquidad y no coman de las delicias de los que hacen la iniquidad, para que no vayan a caer de nuevo en la trampa de la iniquidad. Por eso el diablo quiere siempre ganar más salmas que Dios, pero Dios siempre va a ganar las batallas, por eso lo llaman vencedor de ejércitos y vencedor de batallas. Así hermanos, vamos a otro versículo que también, mire, la palabra no se vayan del salmo, y ahí vamos a ir al salmo, solo vamos a ir unas páginas para atrás. Y vamos a ir primero al salmo 139 y luego vamos a ir al salmo 136. Y cuando lo tengan me dicen gran amén. Ahora, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Oh Jehová, vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios nos ha examinado, cuando nosotros hacemos exámenes, Dios nos examina. Si nos guardamos por ahí y estamos alabando a Dios y luego estamos guardando en nuestro corazón mucho pecado. Por eso Dios nos examina antes de ir. Conocidos. Él nos conoce a todos. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce y Dios nos examina? ¿Cuántos creemos? Ven. Gloria al Señor. Ok, ahora sigamos en el 2. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Cuántos piensan, cuántos creen que Dios nos ha conocido? Porque unos ahí van. Ay, que Dios no me, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios nunca va conmigo. Él siempre se me separa. ¿Cómo que se separa? Pues, hermano, para que mire que yo no me lo estoy echando a la bolsa, como decía mi papá cuando predicaba que no se lo echaba a la bolsa, pues yo no tampoco me lo estoy echando a la bolsa. Pues vaya al YouTube y escuche el canto que dice, todos me dejaron, pero alguien no lo dejó. Si no, lo único que necesitamos es la presencia de Dios y a Dios. Por eso, póngase canto y ahí ver cómo, ahí me llama o me da jilla cuando ya, ya, ya lo encuentro. ¿Cuánto lo encontraron? ¿Sabe? Pues ahí ustedes. Pues yo no. Ok, sigamos en el 3, hermano. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hasta cuando nosotros ni andamos en... Sí, nosotros vivimos en Formel, ¿verdad? Aquí la iglesia es en Formel. 28-00-Local. Ya les di toda la información que quieran venir. ¿Ok? Ya, ya les di toda la información. Ahora, yo, nosotros vivimos, ¿verdad? Si yo me voy allá, si yo, si yo vivo en Formel, yo vivo en Formel, y es verdad, yo vivo en Formel. Y yo voy a un paseo, yo voy a un paseo, y está, uh, hasta allá, hasta allá muy lejos, muy lejos, como desde aquí hasta México, o El Salvador, una de dos. ¿Saben por qué los nombra? Y ahorita les digo por qué, pero ahorita les sigo contando. Pero nada, no es verdad, no es verdad. Ahora, ahorita les estoy dando un ejemplo para que ustedes puedan ahí entenderme y vayan, 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 ya va entendiendo lo que es. Y allá, Dios no solo lee los pensamientos cuando estamos aquí, donde vivió, se pone. Él, aunque andemos allá por México, El Salvador, todavía nos puede ver desde cerquita. Porque Él es el gigante guerrero, está más gigante que Goliat, hermano, no está, no solo en Goliat, no solo los gigantes, como le llaman, son tan grandes, sino que Dios está más grande. Dios está más grande que el cielo, y hermano, si usted no sabía, Dios vive en el tercer cielo. ¿Cuántos lo creen y cuántos glorifican? Yo viendo que Dios necesita un aplauso, ¿cuántos lo creen? Pues no escucha a nadie, pero bueno, por fe lo echaron. Por ahí sus pensamientos, yo no sé. Por ahí sus pensamientos que lo echaron, pero yo no sé. Yo no sé porque usted vino a la iglesia. Pero yo sí le voy a responder mi respuesta, porque hoy yo vine a la iglesia, yo vine a lavar y a exaltar el nombre. No solo porque el pastor o la pastora me dijo, venga a predicar, yo solo vine por eso. No, hermana, yo vine a lavar a Dios y a exaltar y glorificar su grande nombre. ¿Cuántos estamos aquí para lavar y a exaltar el nombre de Jesús? Yo sí vine, pero yo no sé. Yo no sé cuál causa usted vino. Ahí usted dígalo en su pensamiento, piénselo cuando yo a su casa. Si me lo quiere decir, dígame. O si no, levante la mano, yo le llevo el micrófono y ahí que los hermanos le escuchen. ¿Cuántos lo creen? Si nunca quiere, nombre Jesús. Mire, vamos en el 4. Bueno, ya se nos va a ir el tiempo, entonces terminamos en el 5. Pero si tenemos tiempo, vamos a terminar en el 6. Y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios ha escudriñado. Él siempre nos dice, ve este resposo para reposar. ¿Cuántos Dios les ha dicho que repones en ese lugar? Y reposan bien, cada 20 y ahí están. Vean tranquilos, bien cómodos. Y vamos en el 4. Y todos mis caminos te son conocidos. Cualquier camino que nosotros vamos, él los conoce. ¿Cuándo lo creen? Yo sí creo. Pues aún... Y vamos en el 10, perdón, hermano. Vamos en el 4. Pues aún está la palabra en mi lengua. Aunque nosotros no estamos todavía. Mire, ahorita voy a darles el micrófono, pero espérenme. El 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aquí quiere hablar. Aquí venimos con el sentido de la Biblia. Aquí venimos con el sentido. ¡Ven, tengo la mía para que no miren! Aquí está la Biblia. Aquí está. Aquí viene a hablar de la palabra de Jesús. Que nosotros, que Dios, nosotros... Ay, no, no me diga, hermana, hermana Madeline. Usted se sabe toda la Biblia. Si usted me la pregunta a mí, yo se lo va a preguntar a usted. Yo solo me la pregunte y yo también le la pregunto. A ver si usted se la sabe, porque me la pregunto a mí. Entonces, si yo le digo, bueno, yo ahí me sé unos cuantos textos, versículos. Le doy el micrófono y usted me la pregunta. Yo también le tengo que preguntar. Usted no solo tiene que saber de las personas, usted solo tiene que saber. Y no ande preguntando ahí. Ay, a que las que le pregunte, a que un día le pregunte. Y saben, enrepentir, a ver cómo le dicen. Y luego que le respondan. Ay, yo no sé. Ay, usted. Ay, usted. Ay, usted. Yo no. Así. Por eso le vine. Y mira. Le damos el... Porque Dios se la sabe toda la Biblia. Nosotros no. Casi no. El cinco, hermano. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Soy él cuando nosotros vamos a todo lugar. Nosotros debemos orar. Orar para que Dios pueda poner su mano sobre nosotros. Y Dios pueda poner su mano para que la cubridura de su mano, de su mano gigante, pueda caer sobre nosotros. Y nos pueda guardar en cualquier lugar. ¿Cuántos lo creen? Él nos puede guardar. Él sí nos puede guardar. ¿Cuántos lo creen? Alábele que él vive. Alábele. Gloria al Señor. Vamos a ver el seis. Y le dije. Le dije. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Para mí, alto es. No lo puedo comprender. Ahí dice que más alto es el Dios más alto de los altos. Más alto que Goliat. Más alto de esos gigantes que Dios puso en caminos. Más alto que esos gigantes, hermano. Él es más alto que esos gigantes.